De nuevo, como siempre, a todos y a todas quienes nos están viendo, actualizar el dato de la contingencia del COVID-19, señalarles que estamos en la fase 2, escenario 2, como ya lo sabemos, alrededor de unos 4 o 5 días. Entre ello, comentarles que el paciente de los moches ya fue dado de alta, bien, estable, con prueba negativa. Y sin problemas. Tenemos 6 casos en Culiacán y uno en Mazatlán. Si bien dimos de alta el de moches, quedamos prácticamente igual porque salió otro caso confirmado, un masculino, de alrededor de 40 años de edad, en manejo hospitalario, siguiendo el protocolo técnico-médico de vigilancia epidemiológica. La recomendación es seguir cuidándonos, seguir manteniéndonos con las indicaciones, las recomendaciones que en materia de salud estamos dando. Pedirles que estemos atentos de la información oficial, que la información sea asertiva, de buena comunicación, y que juntos todos habremos de salir adelante. Las acciones de prevención jamás debemos de hacerlas. A un lado, siempre es lavarnos las manos con agua y jabón, el gel, alcoholado. Si tornudamos, utilizar la cara interior del codo. Y seguramente que con estas opciones seguiremos avanzando para bien. Seguramente habrá de tener más casos, pero con las acciones de contención y de mitigación que habremos de hacer juntos, con esa confianza que les tenemos, seguramente que saldremos adelante. Están pendientes en todo y continuaremos con la actualización en su momento. Muchísimas gracias, buenas tardes, noches. Hasta pronto.